Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Anne, me conocen como Anne en este canal de YouTube y en distintas partes de internet. Y en el video de hoy vamos a hablar de bastantes cosas, entre ellas el artfight, que es algo que muchos de ustedes si tienen en Twitter han estado escuchando de esto, que muchos artistas están como no, que se viene y que la voy a re-romper en el artfight. Y de paso también les voy a hablar de esta colaboración en la que yo participé. ¿Qué tienen que ver estas dos cosas? Déjenme que les cuente, me ponen de fondo, esta es la finalidad de estos videos. Si eres nuevo, la intención de estos videos es que tú me pongas de fondo mientras haces otra cosa. Ya puede ser ver el mismo video que está acompañando este audio, o si no, hacer otra cosa, como puede ser estudiar, como puede ser dibujar, como puede ser cocinar, como otra cosa, que termine en infinitivo. Pero bueno, comencemos sin más dilación. Pero creo que es importante dar el contexto de lo que están viendo de fondo y sé que muchas llaves saltarán si me conocen diciendo No, la Anne se ha visto los JoJo's Bizarro Adventure, así que quizás se está haciendo a Joseph. No, no es un JoJo y no, tampoco es un JoJo adaptado. Quizás tiene un poco de influencia e inspiración en JoJo's Bizarro Adventure, ya sea la pose, ya sea el atuendo, lo que ustedes quieran llamarle. Pero, ay, es que me encantó porque se lo mostré a unos amigos y me dijeron, wow, ¿es un JoJo? ¿Es un JoJo? ¿Estás segura de que no es un JoJo? ¿No te inspiraste en JoJo? Y es como, que me guste la serie no significa que me vaya a obsesionar. Bueno, sí, pero ese no es el caso del todo. Este es un personaje original, diseñado a base mía y a base de una descripción, porque estamos en la colaboración de una descripción y muchos artistas interpretan esa descripción para plasmarlo en forma de un dibujito, ya sea tradicional, ya sea digital, cada que la mayoría hizo digital. ¿Y quiénes son estas otras artistas de las que estoy hablando? Las tendrán a todas en la cajita de descripción, porque somos bastantes y la verdad que no me da la voz. ¿Y qué es esta dichosa descripción de la que estoy hablando? Bueno, esta dinámica, esta colaboración consiste en que se va a generar una descripción en una página de internet, existen páginas de internet para cualquier cosa. Entre una de ellas, generar una descripción para diseñar un personaje. Estará por acá la descripción, no la voy a leer, no me da la voz. Así que, bueno, de esa descripción, luego ustedes comparen al final de este video, que tampoco respeté esa descripción, porque honestamente era como, ok, está esta descripción de este chaboncito, morenito, alto, que tiene brazos, pero luego es escuálido en todo. Algo así yo interpreté. Ahí viene mi problema, que yo leí e interpreté. Y eso está muy mal. Eso está muy mal porque luego me tomé ciertas libertades bastante grandes y pasa lo que pasa al final. Que es como que luego tú comparas con todos los otros diseños que hicieron los otros artistas y es como, ¿vos fuiste a tu puta bola, cierto? La verdad que sí. Pero bueno, o sea, lo gracioso de estas colaboraciones es que ninguno será exactamente igual que el otro, las versiones de cada artista. Quizás yo me exagere un poquito, pero ahí está la gracia, de que soy disléxica, en fin. Y cuestión de que salió esta colaboración diciendo, eh, mira, te copas en hacer una colaboración en donde diseñamos un personaje. Y yo estaba como, honestamente no tengo ganas porque no le veo otra finalidad más allá de hacer este video. Si saben, yo no dibujo porque me gusta dibujar, no del todo. Me gusta más dibujar cuando hay una finalidad. Llámalo comisión, llámalo art trade. Me gusta obtener algo a partir de muchas horas que yo invierto en algo. ¿Me explico? Creo que es un pensamiento común. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con este personaje? Porque si estuvieron atentos a lo que acabo de decir, no me gusta decir, oh, bueno, hice este dibujo y me llevó muchas horas. ¿Lo voy a publicar en Instagram y se acabó la historia? Pues no. ¿Saben por qué? Porque yo voy a agarrar este diseño, yo voy a agarrar este personaje que diseñé y me lo voy a registrar en el art fight. Ahora vamos a explicar qué es el art fight. Bueno, art fight es primero un evento. Un evento organizado entre artistas de modo de que cada año, específicamente a mitad de este año, cuando comienza julio, comienza el art fight en donde te dan elección o no de que elijas un grupo. Este año simplemente es el nombre del grupo. Tú puedes pertenecer al grupo de los steampunk o del grupo cyberpunk. Yo elegí el steampunk. ¿Y para qué servirá esto? A ver, esto es una pelea, ¿bien? Esto es una confrontación entre artistas, pero estaba medio feo que todo fuese un armagedón entre todos contra todos en el círculo de la muerte. Así que lo dividieron en dos grupos para que no sea tan caótico. Así que tú tienes el grupo A que va a pelear contra el grupo B y viceversa, el grupo B contra el grupo A. ¿Y cómo se pelea? ¿Se pelea con artes? ¿Se pelea con dibujos? ¿Dibujos de qué? ¿De fanarts? ¿De paisajes? No, no, no. Es mucho más personal en el sentido de que tú eres un peleador en este evento y tienes tus personajes, tus original characters, que van a ser tus cartas, vamos a decir, en donde el contrincante del otro grupo puede agarrar a alguno de tus personajes, dibujarlo a su estilo. Y eso se considera un ataque, tipo, te están atacando. Te están atacando con el arte de un personaje tuyo. Así que puedes decidir o comerte a ese ataque y también se lo come al grupo al que te perteneces, recibes daño, o puedes decidir contraatacar, hacer una counter y agarrar algún personaje del que te atacó, de tu contrincante, y decir, ah, sí, vos me redibujaste a mi osei, yo te voy a redibujar a este. ¡Pum! Así funciona. Esto va por puntajes. Al final, el grupo que haya hecho más ataques, más contraataques, más defensas, etc, etc, gana y no gana. ¿Alguien gana dinero? No, realmente no. Este es un evento por y para la diversión de la comunidad de artista, que a veces nos cuesta mucho encontrar a gente para hacer art rights, y qué mejor forma de hacerlo aún mucho más aleatorio y hacerlo mucho más caótico, con un espíritu competitivo como puede ser el art fight. Al momento en el que estoy subiendo este video, ya habrá comenzado el art fight, no estoy segura si se pueden registrar para meterse en el medio de este art fight. Creería que sí. Para quienes estén interesados o ya se hayan registrado, yo soy del grupo Steampunk, yo soy el naranjita. Y al momento en el que estoy grabando esto, nadie me ha atacado aún. Triste, lloremos. Pero claro, es que ahí está el tema, yo estoy esperando que me ataquen, porque no tengo ganas de atacar. Pero claro, ¿dónde está el espíritu competitivo? ¿Dónde está la sed de sangre? Aún no la tengo, aún no me he despertado, lo siento gente. Así que si alguno de ustedes quiere atacarme, sea libre, yo les dejo mi usuario de art fight acá en la descripción y quizás fijado en los comentarios para que participen de esta dinámica, me ataquen y de paso se ganan un dibujito mío gratis. A trueque de que ustedes hagan un dibujito de alguno de mis pocos original characters, es que es maravilloso este evento. No sé cómo sentirme con ello, pero bueno, vamos a ver qué surge. O sea, esto está bastante bien también si pasas por Artblock, si tienes ganas de dibujar pero no sabes qué dibujar. Y qué mejor dinámica de que te den fanarts de tus maravillosos personajes y a cambio te paso dibujos. O sea, lo que digo, si tienes este espíritu de quiero dibujar porque quiero dibujar y quiero participar de esta dinámica en donde no hay un premio físico más allá del disfrutar del proceso de dibujo, el art fight te va a encantar. Honestamente les digo que por favor, si pueden meterse en el medio de este art fight, háganlo. Porque si este año ya la gente está asentando las bases de un evento, como pudo haber sido el Intover, ahora esto es el art fight. El art fight ahora se convertirá, si todo sale bien y sigue teniendo más renombre y más popularidad, el siguiente año y los que vendrán ya habrá un evento de nicho en la comunidad de artistas. Como pudo haber sido el Intover, como pudo haber sido el Mermaid, como pudo haber sido otro evento dedicado a un mecena específico. Y en este momento será el art fight, que el art fight es un evento que se realiza en julio, justo a mitad del año, en donde se realiza una competencia de art traits. ¿No sabes lo que es art traits? ¿Qué haces en la comunidad de artista? Infórmate un poco, por favor, arreno. Ponen en el buscador AN51 art traits, les explico un poco qué es un art trait y cómo fueron mis primeras experiencias. Búsquenlo por mí, por favor, háganme ese favorcito. Ya anexando un poco con lo de este personaje, ¿yo qué voy a hacer con este personaje? Este personaje yo lo voy a registrar en Art Fight, que es el cuarto personaje de mi catálogo de original characters. Si entran a mi perfil de Art Fight tendrán la oportunidad de elegir poder dibujar a cuatro de estos pobres diablos. Así que elijan su veneno. Y la cuestión, ¿cómo funciona esto? Si ustedes se registran, están en un grupo, están en un equipo. Como yo soy a Steampunk, como yo estoy en el equipo del Steampunk, sería preferible de que tú fueras del equipo contrario, para que sea un ataque en toda regla. Así que digamos que tú te registras en el equipo del Cyberpunk, te toca el equipo Cyberpunk. Tú puedes decir, ah, ok, tú eres de mi equipo rival, te voy a atacar. Y puedes elegir alguno de estos cuatro personajes para dibujarlo. Luego tú tienes la elección de si quieres hacer un bustito, si quieres hacer solo un headshot, si quieres hacer cuerpo completo y matarte. Si quieres ponerle fondo, si no quieres ponerle fondo. Luego todo eso se especifica cuando ya vas a mandar ese dibujo. Pero bueno, lo eliges, haces el dibujito, le pones las etiquetas y lo subes. Y a mí me llegará una maravillosa notificación diciendo, alguien te ha atacado, alguien te quiere acuchillar. ¿Y cómo me quiere acuchillar? Con un dibujo de alguno de tus osés. Entonces yo puedo decir, ah, ok, se molestó en hacer un dibujo de mi poco inspirado original character. Le voy a devolver el favor, le voy a contraatacar y le voy a hacer un dibujito de alguno de sus original characters que yo veré en su perfil. Para ello, obviamente, ya tienes que tener subidos tus personajes. Porque como que el chiste no, como que el chiste está, oh, bueno, me atacaron. Y no te puedo contraatacar porque no tienes, no tienes personajes. Qué mal todo. Así que detalle, por favor, suban sus original characters. Ah, pero ¿qué pasa si alguno de ustedes dice, no, pero a mí no me gusta el Cyberpunk y quiero ser de tu equipo. Pero también quiero atacarte. También se puede. Creo que hay un poco menos de puntaje si atacas a alguien de tu mismo equipo. Digo, es como traición a la patria, hermano. Solamente ten en cuenta que no vale el mismo puntaje. Pero claro, es que al fin y al cabo esto seguramente es un evento para divertirse. Si tu diversión viene de atacar a alguien de tu mismo equipo por coincidencias, ya está. O sea, tampoco te comes la cabeza como, no, tengo que ir a full y atacar a todos los que pueden un día. No, no, chabón, chabón, tranquilo, cálmate un toque. Esto es por y para diversión. No vas a ganar nada al final de esto, más allá que satisfacción y realización propia. Así que eso, con calma este evento que dura un mes, tiene estado un mes para atacar a la gente, devolverles los contraataques. Así que eso, quiero terminar este video invitando a todos los que puedan, si pueden participar en este evento del Art Fight. Y para los que ya se hayan registrado, les vuelvo a recordar, les dejo acá en el comentario fijado y en la descripción mi perfil de Art Fight para que me sigan y me quieran contraatacar. Indiferentemente del equipo que sean, así de paso vamos descubriendo cómo funciona esta dinámica. Que bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya informado un poco de esto, de lo que es el Art Fight. Quizás la página no es tan intuitiva para saber cómo termina funcionando esta dinámica, pero una vez que te creas tu perfil, subes tus personajes en el que dice Submit y completas todos los datos que son necesarios, ya estás listo para hacer el Art Fight, ya estás listo para buscar a gente por ahí. O sea, si tienen Twitter, ahora mismo muchos artistas están haciendo publicaciones de su arte y anexando su perfil de Art Fight, como por ejemplo su servidora que les está mostrando mi arte, algunos de los personajes con los que pueden participar en esta dinámica, y de paso les anexo mi perfil para que chusmen y me quieran atacar. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya gustado la ilustración final. Acá también de paso pongo la descripción. No me funen si no respeté la descripción. No sepan entender a una persona que leyó la descripción y dijo, oh bueno, intentaré adaptarla a mi interpretación, y se tomó muchas libertades creativas, ¿bien? Así que bueno, si han llegado hasta la parte final de este video, para que ustedes se ganen un corazón mío en los comentarios, solo tienen que comentar libertad creativa. Si ustedes comentan libertad creativa con o sin contexto, yo les daré un corazón. Se ganarán un corazón exclusivo mío de su servidora, y nos veremos el siguiente viernes. Ahora sí, porque sé que esto salió el sábado, perdón. Activen la campanita para cualquier cosa que llegue a pasar. Así que bueno, nos vemos. Ahora sí, el siguiente viernes, con otro video. Espero sus ataques en el art fight, y nos vemos. Adiós.